Hola amigos, hoy les traigo el día 3 de 0 a 100,000 monedas en Toilet Tower de Pense Hoy solo jugaremos una partida, perdón si no haga más de una partida Pero he tenido problemas con la computadora y pues tengo que grabar con el celular y editar en el celular Así que me gustaría mucho que valoraran este esfuerzo para poder darles más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!